En el cantón de la 4ta Brigada del Ejército Nacional, Barrio Los Colores, continuó la operación Ángel de Mocoa, con el objetivo de recibir las donaciones para ayudar a los damnificados de la capital del Putumayo. Las ayudas más necesarias son pañales para niños y adultos, leche para bebés, juguetes nuevos, linternas, agua, material, médico quirúrgico como tapabocas, jeringas, guantes, gasas, curas, implementos de aseo y alimentación para mascotas, indicaron los damnificados al Ejército. Es un mercado básico y unos atunes y unas lentejas para la donación al pueblo de Mocoa que tienen grandes necesidades en este momento, para poner un granito de arena a ese gran desastre que hubo. La recolección inició el domingo 2 de abril y va hasta mañana martes a la medianoche, en jornada continua. Se recomienda evitar la donación de alimentos perecederos, medicamentos y ropa usada. Bueno, estamos recogiendo con amigos en las unidades residenciales, recogiendo cosas para acá, ¿qué son cosas? Pues ropa limpia y bien dobladita, comida no perecedera, en fin, todas esas cosas que a la gente le hace falta. Zapatos, ahora están pidiendo comida para animales, eso es lo que está faltando ahora. Entonces con unos amigos en unidades residenciales estamos haciendo ese trabajo. En la mañana del lunes la cifra de donaciones era de 2.5 toneladas de alimentos y 1.5 toneladas de ropa.